¡Buenas! ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. Y en esta ocasión el desafío viene de parte de Mauricio Rudi Luna Vázquez y es un desafío en el que nos pide que con Spider-Woman le hagamos un mazo genérico para ponerlo a prueba contra los seis siniestros. Así que esto es el desafío, Spider-Woman contra los seis siniestros. Quien quiera abordarlo es el momento de cortar para continuar viendo más adelante porque vamos a ver el mazo genérico que le hacemos a Jessica Drew. Y aquí tenemos a Spider-Woman con su apartamento de Jessica Drew para conseguir sus cartas de aspecto, con las sutilezas para pagarlas, la concentración eficaz para pagar los superpoderes y el elite transporte para pagar cualquier otra carta. ¿Y en qué va a consistir el mazo? Porque ya sabemos que Spider-Woman, si algo tiene, es la versatilidad. Puede funcionar de muchísimas maneras y de cualquier manera porque su única mecánica es cartas de aspecto. A partir de ahí puedes aprovechar cualquier estrategia, cualquier arquetipo con ella. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener a dos aliados muy potentes a los que les vamos a potenciar y los vamos a mantener para que hagan nuestro trabajo sucio. Y evidentemente el primero de ellos va a ser la Capitana Marvel con su respuesta de darnos una carta y el otro aliado potente que va a ir con ella va a ser el Vigía. Por lo tanto ya vemos que uno de los aspectos va a ser agresividad. El Vigía va a darnos una carta de encuentro cuando entre a la mesa pero la idea es que nunca la abandone, por lo tanto simplemente sea un coste asumible ya que solo se va a pagar una vez en toda la partida. El otro aspecto que vamos a utilizar evidentemente va a ser liderazgo para poder equipar a estos dos aliados. Les vamos a poner a los dos un traje reforzado para aumentar su vida y que estén más tiempo con nosotros. Los guanteletes de energía para que vayan haciendo dañitos y así aprovechamos su rasgo vengador. La Inspiración para mejorar tanto su intervención como su ataque. El Arma Secundaria para mejorar más todavía su ataque y además evitar que les hagan daño con represalias. Y la Aeromoto para poder activarlos varias veces. Además vamos a incluir un entrenamiento en equipo para conseguir así que nos duren un poquito más. Vamos a incluir la Sala de Guerra de Agresividad ya que ellos van a ser los que estén haciendo las cosas pues para que aprovechen a ir quitando amenaza derrotando esbirros. El Centro de Entrenamiento para mejorarles el ataque de forma global y Poderosos Vengadores para mejorarles no solo el ataque sino también la intervención. Poderosos Vengadores ya sabemos que tiene el problema de que si nos cambiamos alter ego se desactiva porque ya no son Vengadores todos los personajes que controlamos. Así que nos vamos a nombrar a nosotros mismos Vengador Honorario para poder hacerlo. Vamos a incluir un par de planes secundarios de jugador, conseguir apoyo para poder traernos a cualquiera de los apoyos caros que tenemos en el mazo y pedir refuerzos para que así al menos uno de los dos aliados no nos cueste los cuatro recursos. Y lo último que necesitamos para que nunca nos abandonen es que cuando vayan cubriendo toda su vida les apliquemos los primeros auxilios y así sigan con nosotros el resto de la partida. Y tenemos que completar los aspectos porque de momento hemos visto casi todo cartas azules. Así que vamos a incluir otro par de aliados de agresividad. Vamos a incluir a Hulk y vamos a incluir a Spider Kill. Sobre todo para que nos ayuden con las defensas porque vamos a estar defendiendo nosotros pero también vamos a querer activarnos en nuestro turno de vez en cuando. Y así poder aprovechar nuestros atributos hinchados por jugar cartas de aspecto como la de justicia, pasar desapercibida para quitar amenaza, la de protección, inmunidad a las toxinas para curarnos y endurecernos o las feromonas de liderazgo para aturdir y confundir. Una vez que está algún enemigo aturdido o confundido podemos aprovechar la ventaja para que hagamos daño mientras que nos da una carta, nuestro potente rayo venenoso que es nuestro ataque más gordo o activarnos con el golpe diestro para aumentar más el ataque y si estamos agotados porque hemos defendido siempre podemos hacer un planeo controlado para prepararnos. ¿Y cómo vamos a pagar todo esto? Con energía, con fuerza y con genio. No vamos a incluir más cartas de aspecto como suele ser costumbre con Spider Woman. Así que este es el mazo genérico, el que yo llamo Spider Woman y sus potentes compañeros. Mazo de agresividad y de liderazgo que tiene muchísimas cartas principalmente para cubrir el equilibrio que requiere de los dos aspectos y todas las que tenemos que incluir de liderazgo para equipar a nuestros aliados. Y hechas las presentaciones, vamos a preparar el escenario. Muy bien, vamos a preparar el escenario. Empezamos con 11 de vida, incluimos la obligación en el mazo de encuentros, apartamos el archienemigo y barajamos los mazos. Más dos barajados, cogemos el plan principal. La sincronización siniestra. En su etapa 1 ha contenido Doctor Octopus, Electro, Duende, Craven, El Cazador, Escorpión y Buitre, conjuntos de encuentros de los seis siniestros, tácticas de guerrilla y normal, además de experto. Preparación. Elige X villanos al azar, siendo X uno más el número de jugadores. Pone en juego esos villanos, coloca el contador de villano activo sobre el villano que tenga la puntuación más baja en el orden de activación y aparta a un lado los demás villanos. Pone en juego el plan secundario a la luz al final del túnel, con la cara de trampa boca arriba. Tenemos aquí a los seis villanos, a los seis siniestros, y tenemos que sacar dos. Así que vamos a tirar el dado de seis para elegir el primero, y es el último, el número seis. Y ahora vamos a tirar el dado de diez para elegir el segundo, y ha salido tres. Pues una, dos y tres. Vamos a apartar el resto de villanos. Y ha salido el escorpión. Planifica 0, ataca 3, 10 de vida, orden de activación 5, respuesta obligada. Después de que el escorpión ataque y te inflija daño, aturde a un personaje que controles. Traslada el contador de villano activo al siguiente villano en el orden de activación. Cuando se derrote esta carta, quita 4 de amenaza de un plan secundario, 7 de amenaza, si no hay ningún otro villano en juego, aparte de este villano a un lado. Ya sabemos que todos los villanos van a compartir cuando se derrote esta carta, y la respuesta obligada, que por un lado, ya también sabemos que no es ataque y te inflija daño, sino que es la mala traducción de attack and damas, que es más similar a ataque y sufras daño. Lo que sí que va a cambiar es el efecto que hace en caso de que sufras daño tras el ataque. En este caso nos va a aturdir a un personaje que controlemos. El segundo villano es Electro. Planifica 2, ataca 1, orden de activación 2, 8 de vida, y su respuesta obligada lo que va a hacer es que descartemos las 7 primeras cartas de nuestro mazo. Pues el orden de activación más bajo es el de Electro, así que le ponemos la ficha de villano activo y la luz al final del túnel es el plan secundario, que entra con 10 de amenaza, que es permanente, que tiene 10 de complicación, y dice que los jugadores no pueden ganar a menos que logren escapar. Interrupción obligada. Cuando se quite la última ficha de amenaza de este plan, resuelve la capacidad de emboscada del plan principal. Dale la vuelta a esta carta. Los jugadores podrán escapar por la otra cara. Así que esto entra con 20 de amenaza. Y le damos la vuelta al plan principal y tenemos 8 de umbral, empieza con 2 y avanza de 1 en 1. Y tiene la capacidad especial, emboscada especial. Elige al azar un villano que esté apartado. Ponlo en juego y colócale encima el contador de villano activo. En modo experto, coloca 2 de amenaza sobre la luz al final del túnel. Interrupción obligada. Cuando vaya a activarse un villano, si no hay ninguno en juego, resuelve la capacidad de emboscada de esta carta y reanuda esa activación. Pues esto entra con 2 de amenaza. Y ya estaría el escenario preparado. Así que vamos a robar la mano inicial, mano de 6. El apartamento, el centro de entrenamiento, pasar desapercibida. Bueno, esto de momento no nos va a interesar. Esto tampoco... Esto yo creo que tampoco es imprescindible y esto tampoco. Nos vamos a quedar estas dos cartas, por lo que pueda pasar. Y robamos 4 nuevas. Vale. Vale, pues esta es nuestra mano. Vamos con un recurso a jugar el apartamento de Jessica Drew. Que tiene acción de alter ego. Agota el apartamento de Jessica Drew. Busca una carta de aspecto entre las 5 primeras cartas de tu mazo y añádela a tu mano. Pues vamos a mirar. 1, 2, 3, 4 y 5. Las feromonas. Las feromonas. Pues me voy a quedar las feromonas. Barajamos. Y vamos... Nosotros tenemos acción. Mira la primera carta de cualquier mazo. Límite de una vez por ronda. Una sombra del pasado. Vale. Pues que se active Electro. No vamos a jugar las feromonas o al menos con Electro. Vale. Con dos recursos vamos a jugar la sutileza. La sutileza tiene recurso de héroe. Agota sutileza y genera un recurso universal para una carta de aspecto. Nos damos la vuelta y... A ver, Electro nos pegaría de 3. Y nosotros podemos defender de 2. Nada. Con la sutileza y el centro de entrenamiento ya lo jugaremos. Vamos a jugar a Spider Kill. Respuesta. Después de que juegues a Spider Kill desde tu mano, aturde y confundo en esbirro. No hay ninguno. Pero nosotros tenemos agilidad sobrehumana. Interrupción. Cuando juegues una carta de aspecto, Spider Woman recibe más 1 de intervención, más 1 de ataque y más 1 de defensa hasta el final de la ronda. Vamos a poner una ficha roja indicando que hemos jugado una carta de agresividad, una carta roja. Y ya tenemos más 1 en todo. Así que vamos a atacar de 2 a Electro, yo creo. Y con Spider Kill vamos a atacar de 2 a Electro. Y daño derivado en Spider Kill. Nos quedamos las Feromonas. Estoy pensando que no, yo no pegaba de 2. Yo no pegaba de 2, sino que intervenía de 2 en el plan principal. Ahí sí, empezaba con 2. Vale, me quedo con las Feromonas y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. La Capitana Marvel. Pero nos deshace la mano. A ver si nos sale pronto el plan. Preparamos y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ataque a Electro. Vamos a defender con Spider Kill. Pega de 1 y 2, 3. Cae derrotada. No hemos sufrido daño, así que nos salta su respuesta. Carta de encuentros. Cómplices en crueldad. Cuando se muestre esta carta como héroe, el villano que tenga la puntuación más alta en el orden de activación te ataca con más X de ataque, siendo X igual a la suma de las puntuaciones de ataque de todos los demás villanos que haya en juego. Vale, pues nos ataca de 4. Nos ataca de 4 y nos va a aturdir, lo cual pues tampoco nos importa mucho. Vale, no defendemos. Pega de 4 y 1 a 5. Y nos aturde. Y no se mueve la ficha porque ya está movida. O bueno, ya la tiene quien la debería tener. Vale, y esto ya lo habríamos perdido. Con la sutileza y el arma secundaria vamos a jugar las Feromonas. Aturde y confunde a un enemigo. Vamos a aturdir y a confundir a Electro. Y hemos jugado una carta azul. Con el golpe diestro voy a jugar a aprovechar la ventaja. Me quita el aturdido. Sí, me quita el aturdido. He jugado una carta roja, aunque me da igual. Porque me voy a cambiar. Me voy a recuperar. De 3. Voy a mirar la carta que viene. El señuelo en tamaño real. Vale. Y voy a agotar el apartamento. El rayo venenoso. Otras Feromonas. Me voy a quedar a aprovechar la ventaja. Y barajo. Y voy a descartar. Aprovechar la ventaja. O me la quedo. No, la voy a descartar. A ver si me vienen recursos dobles o el plan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mira, recursos dobles. El plan de los apoyos. Vale, me gusta. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ahora Electro quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Carta de encuentros. El señuelo en tamaño real. Planifica 0. Ataca 0. 5 de vida. En modo experto, el señuelo en tamaño real gana dureza. El jugador enfrentado no puede intervenir contra planes secundarios. Uy, pues esto nos viene muy mal. Vale, nos toca. Ahora, vamos a botar el apartamento. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues nos vamos a quedar los guanteletes de energía. Voy a mirar lo que viene. El plan maestro. Pues el plan secundario voy a esperar a jugarlo. Me cambio. Con 2, 3 y 4 juego a la Capitana Marvel. Interviene 2, ataca 2, 3, de vida, respuesta. Después de que la Capitana Marvel use un atributo básico, robo una carta. Con la sutileza voy a jugar los guanteletes de energía, que tiene respuesta. Bueno, la puedo jugar en la Capitana al tener el rasgo vengador. Después de que el aliado vinculado ataque o intervenga e inflige una de daño a un enemigo. He jugado una carta azul. Voy a intervenir. Intervengo en el plan principal. Y con el guanteleto le hago una de daño al señuelo. Respuesta. Después de que la Capitana Marvel use un atributo básico, robo una carta. Robo una carta. El genio. Yo voy a atacar de 2 al señuelo y le hago 2 de daño. Y nada, pues pierdo el recurso doble y voy a jugar la concentración eficaz. Que tiene acción de héroe. Agota concentración eficaz. Reduce en 1 el coste en recursos de la próxima carta de superpoder que juegues en este turno. Me quedo el plan secundario y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. La aeromoto. Feromonas. El golpe diestro. Y el vigía. El vigía lo voy a descartar porque quiero que entre con el plan. Preparamos. Le falta el daño derivado a la Capitana Marvel. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ahora Electro se quita al aturdido. El señuelo ataca de 0. Y el plan maestro coloca 4 de amenaza sobre cada plan secundario. Si no hay planes secundarios, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descarte un plan secundario y muestra ese plan secundario. Pues ponemos 4 de amenaza en la luz al final del túnel, que es el único plan secundario que hay. Y nos toca. Esto ya lo hemos perdido. Con la Capitana Marvel voy a atacar de 2 al señuelo. Y con el guantelete la una de daño y lo derroto. Y robo una carta. La otra sutileza. Con 2 recursos voy a jugar la otra sutileza. Con la sutileza voy a jugar la aeromoto. La puedo jugar al tener el rasgo vengador. El aliado vinculado gana el rasgo aéreo que me da igual. Acción. Agota la aeromoto. Prepara el aliado vinculado. Y carta azul. Con la concentración eficaz y la otra sutileza juego las feromonas. Aturdo y confundo. Otra vez a Electro. Voy a poner la ficha al aeromoto. Conseguir apoyo. No lo he jugado. Y me voy a cambiar. Voy a pegar de 2 a Electro. Y me cambio. Hago todo el apartamento. Me voy a quedar con Hulk. No. Me voy a quedar con poderosos vengadores. Y con poderosos vengadores voy a jugar Conseguir apoyo. Entra con 3 de amenaza. Cuando se derrote esta carta cada jugador puede buscar en su mazo y en su pila de descartes un apoyo con un coste de 3 o menos y ponerlo en juego. Voy a mirar lo que vieron, que sea por curiosidad. Vale. Una de amenaza por cada enemigo. Vale. Pues nueva mano. Mano de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pedir refuerzos. Venga. Pues hay que ir derrotando. Conseguir apoyo. Esto es... Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Electro se quita al confundido. Carta de encuentros. En modo experto esta carta gana oleada. Y cuando se muestre esta carta coloca una de amenaza sobre el plan principal por cada enemigo que haya en juego. Hay 2. Así que 2 de amenaza. Y oleada. Agotamiento. Agota tu carta de superhéroe y oleada. Cómplices en crueldad. Pues no lo va a cerrar el plan. Cuando se muestre esta carta como alterego el villano que tenga la puntuación más baja en el orden de activación. Ejecuta el plan con más X de planificación. Siendo X igual a la suma de las puntuaciones de planificación de todos los demás villanos que haya en juego. Planifica de 2. Y nada más. Qué suerte. Vale, nos toca. Agotamos el apartamento. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedamos pasar desapercibida. Vamos a mirar lo que viene. El esfuerzo coordinado. Con 6 de amenaza y aceleración según villanos. Y nos cambiamos. Y nos cambiamos. Vale. Carta de grupo por jugador. Si todos tus personajes tienen el rasgo vengador. Todos los aliados que controles reciben más 1 de intervención y más 1 de ataque. Así que la Capitana Marvel ataca de 3 e interviene de 3. Yo he jugado una carta amarilla. Con la sutileza le voy a poner el traje reforzado a la Capitana Marvel que le ha dado 2 más de vida. Voy a intervenir de 3 en el plan principal. Hago una de daños. El agua electro con el guantelete. Robo una carta. Inmunidad a las toxinas. Y daño derivado. Como tiene 5 de vida ahora mismo. Con la sala de guerra voy a poner aquí pedir refuerzos. 3 de amenaza. Y cuando se derrote cada jugador puede buscar un aliado en su mazo y su pila de descartes y ponerlo en juego. Con la aeromoto vamos a preparar a la Capitana Marvel. Con la concentración eficaz vamos a jugar el planeo controlado. Y nos preparamos. Voy a intervenir de 3 con la Capitana Marvel. Quito pedir refuerzos. Esto se va a la zona de victoria. Y buscamos a el vigía que estaba por aquí. Que interviene 2, ataca 3, 5 de vida y respuesta obligada. Después de que el vigía entre en juego controlado por ti coge una carta de encuentro. Carta de encuentros. Le falta un daño derivado a la Capitana Marvel y robo una carta. La aeromoto. Vale. Pues con un recurso le voy a poner un aeromoto al vigía. Que es vengador, así que se la puedo poner. Y esto ya no lo puedo jugar. Vale. Voy a intervenir de 2 con el vigía. O pego de 3. No, a Electro no lo quiero derrotar. Cae con 8. Vale. Voy a pegar de 3 al escorpión. Daño derivado. Lo preparo con la aeromoto y pego otra vez de 3 al escorpión. Y otro daño derivado. Yo voy a intervenir de 2. Y me quedo con estas 2 cartas. Eh, perdón, perdón. El vigía. El vigía tiene más 1 de intervención y más 1 de ataque por poderosos vengadores. Así que he atacado de 2 más. Entonces yo no intervenía aquí. Sino que atacaba de 2 con Spider Woman y derrotaba al escorpión. Así que esto se viene aquí fuera y quito 4 de amenaza de un plan secundario. Me quedo estas 2, 3, 4 y 5. Ahí en vez de... Bueno, da igual. El helitransporte, vengador honorario. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Electro quiere atacar, pero está aturdido. Carta de encuentro más la que ya teníamos. El esfuerzo coordinado que ya sabíamos. 6 de amenaza y cada enemigo gana un icono de aceleración. Sorpresa. En modo experto esta carta gana oleada y no puede anularse. Cuando se muestre esta carta resuelve la capacidad emboscada del plan principal. Si no se pone en juego ningún villano de este modo, coloca 3 de amenaza sobre la luz al final del túnel. Pues tenemos 5 villanos, así que tiramos el dado de 5. Y ha salido 5, el último. Pues Craven el cazador. Orden de activación 4. Respuesta obligada. Cuando suframos daño, elegimos un apoyo mejor a que controlemos y la descartamos. Y 9 de vida. Se pone la ficha en el que acaba de entrar y ponemos 2 de amenaza en la luz al final del túnel. Y oleada. Todos a 1. El villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te atacan. Pues ataca Craven. Vamos a defender de 2. Pega de 2. 3, 4. Dale al villano una carta de aumento adicional. Voy a descartar 5. Pues pega de 5, defiendo de 2, me entran 3 de daño. Y descarto una mejora o apoyo. Voy a descartar los guanteletes de energía de la Capitana Marvel. Vale, nos toca. Voy a jugar Vengador Honorario en mí. Para que así poderosos Vengadores funcione también como alter ego. Y además me da una más de vida. Con la sutileza y la concentración eficaz voy a jugar la inmunidad a las toxinas. Esto ya lo he perdido. Juego carta verde. Acción de héroe. Cura 3 de daño a Spader Woman y dale una carta de estado duro. A la Capitana Marvel no la puedo utilizar. Con la sutileza y el golpe diestro voy a jugar el Rayo Venenoso. Esta carta es de... Perdón. Acción de héroe. Inflige 5 de daño a un enemigo. Le vamos a hacer 5 de daño a Craven. Ella ha jugado una carta roja. Con el Vigía voy a intervenir de 3 aquí. Y con la Aeromoto lo preparo. Intervengo otra vez. Y derroto el esfuerzo coordinado. Y nada. Y ya está. La Capitana no la puedo usar. Me voy a quedar de héroe. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Primeros auxilios y el traje. Preparamos. Le faltan los 2 daños derivados a el Vigía. Comienza el turno del villano. Se pone el plan en 5. Ataca a Craven. No defiendo. Pega de 2. Y nada más. Me quita el duro. Carta de encuentros. La unión hace la fuerza. Cada enemigo recibe más 1 de planificación y más 1 de ataque. 5 de amenaza. Y nos toca. Esto ya no aplica. El Heli Transporte. Voy a seguir sin jugarlo. Creo que tenía que haber puesto el Heli Transporte en vez de Poderosos Vengadores. Porque Poderosos Vengadores tengo la sutileza para ayudarme a pagarlo. Vale. Con la sutileza le voy a poner el traje al Vigía. Para que tenga 2 más de vida. Yo he jugado una carta azul. Voy a intervenir de 2. El Vigía interviene. O no, espera. Es que me da igual. Vale. Voy a pegar de 4 a Craven. Yo no intervenía todavía. Craven que ha derrotado. Y quito 4 de amenaza de aquí. Daño derivado. Tiene 7 de vida. Así que le queda todavía una... Sin que caiga derrotado. Nada. Yo intervengo. Quito esto. Y el Heli va a seguir esperando. Con un recurso. Voy a jugar los primeros auxilios. En la Capitana Marvel. Le curo 2. Acción. Cura 2 de daño a cualquier personaje. Y con la Capitana Marvel voy a intervenir de 3 aquí. Y robo una carta. Otro planeo controlado. Daño derivado en la Capitana. Con la concentración eficaz voy a jugar el planeo controlado. Me preparo. Voy a intervenir de 2 aquí. Y me quedo estas 2 cartas. Me cambio. Ha salido mover ficha. No ha salido ningún mover ficha. Pues nada. Me quedo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Carta de encuentros. Y barajamos. Entrenamiento en equipo. La inspiración. Es que son muchas cosas. Y he hecho muy mal el apoyo que he metido. Tenía que haber metido el Heli Transporte. Porque las otras las tengo más fácil para jugar. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ataca Electro. Vamos a defender de 2. Pega de 1. Y nada más. No nos hace daño. Así que nos activa su respuesta. Carta de encuentro. Más la que ya teníamos. Sorpresa. Resuelve Emboscada. 2, 3, 4 y 5. La última. La última es el Buitre. Orden de activación 6. Planifica 1. Ataca 2. Y nos descarta una carta de la mano. La que nosotros queramos. Si sufrimos daño. 2 de amenaza aquí. Y como estamos en modo experto. Leada. Presencia Provocadora. Vincula esta carta al villano que tenga más vida restante. Si no es posible. Resuelve la capacidad emboscada del plan principal. Y luego vincula esta carta al villano activo. No puede quitarse amenaza de la luz al final del túnel. Vale. Pues esto viene al Buitre. Líder del grupo. Vincula esta carta al villano que tenga la puntuación más baja. Dentro del orden de activación. Si no es posible. Resuelve la capacidad emboscada del plan principal. Y luego vincula esta carta al villano. Le da un icono de crisis. Y se le pone a Electro. Vale. Con las dos sutilezas vamos a jugar el entrenamiento en equipo. Que le da una más de vida a todos mis aliados. Con Capitana Marvel vamos a pegar de 3 a Electro. Lo derrotamos. No quitamos amenaza de la luz al final del túnel por la presencia provocadora. Este se va afuera. Esto se va al descarte. Robamos una carta. Pasar desapercibida. Y daño derivado en la Capitana Marvel. Ahora tiene 6 de vida. Dos por el traje y una por el entrenamiento en equipo. Con 3 recursos vamos a jugar el Heli Transporte por fin. Que tiene acción. Agota el Heli Transporte. Elige un jugador. Reduce en un el coste en recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador en esa fase. Con el Heli Transporte le vamos a poner inspiración a la Capitana Marvel. Que le da más 1 de intervención y más 1 de ataque. Así que ya tiene más 2 y más 2. La vamos a agotar la Aeromoto. La preparamos y pegamos de 4 al Buitre. Robamos una carta. El Rayo Venenoso. Y daño derivado. Hemos dicho que tiene 6 de vida. Así que le queda 1. Con el Vigía vamos a pegar de 4 al Buitre. Y daño derivado en el Vigía. El Vigía tiene 5, 6, 7, 8 de vida. Así que le quedan 2. Agotamos la Aeromoto. Lo preparamos. Aquí tenemos esto que no lo podemos usar. Y... No, no lo voy a derrotar. Me voy a cambiar. Es que sigue sin haber salido mover ficha. Bueno, pues que lo cierre. Me cambio. Voy a mirar lo que viene. 3 aumentos. Madre mía. Agoto el apartamento. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a quedar las Feromonas para luego. Y nada. Y nueva mano. 2, 3, 4, 5 y 6. Primeros auxilios. Genial. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Planifica 1 y 3, 4. Carta de encuentros. Presencia provocadora. Esta ya la tenemos. Si no es posible. Si no es posible, resuelve. Vale. Pero no dice que no pueda tener 2, ¿no? Vincula esta carta al villano que tenga más vida restante. Si no es posible, resuelve la capacidad emboscada del plan principal y vincula esta carta al villano activo. Vale. No dice que no pueda tener 2. Así que, pues le ponemos otra. Vale. Nos toca. Agotamos el apartamento. 3, 4 y 5. Dos guanteletes. La inspiración. Vamos a poner inspiración. Vamos a ver lo que viene. Oculto entre las sombras. Icono de riesgo para cada villano. Vamos a jugar los primeros auxilios. Agotamos el helitransporte para apagarlo. Curamos a la capitana Marvel. Nos cambiamos. Vamos con la sutileza a poner inspiración al vigía. Y así tiene más 2 y más 2. Y tengo aquí todo para pegar. Con la otra sutileza voy a jugar la sala de guerra. Respuesta. Después de que un aliado ataque y derrote un esbirro, agota la sala de guerra. Quita una amenaza de un plan. He jugado una carta roja. Voy a intervenir con la capitana Marvel. En el plan principal. Robo una carta. Pasar desapercibida. Voy a intervenir de 2. Es que no puedo. Es que no quiero derrotar al... Ah, bueno, espera. Ahí va. No, voy a derrotar al buitre. Sigo sin poder hacer nada. Pero pego de 2. Derroto al buitre. Sigo sin poder quitar amenaza de ahí. Pero con el vigía quito 4. Daño derivado. Le queda una de vida. Con el golpe diestro juego pasar desapercibida. Quito 2 de aquí y 1 de aquí. Con la capitana Marvel, ella tenía... Tienen 3 más de vida cada uno. Así que tiene 6. Vale, pues la preparo. Intervengo de 4. Robo una carta. Spider Guild. Daño derivado. Con 2 recursos voy a jugar a Spider Guild. y quito una de amenaza. Vale. Me quedo con las Feromonas y nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos. Comienza el turno del villano, avanza el plan. Se ejecuta la emboscada porque no hay planes. O sea, porque no hay villanos. Tiramos el dado de 6. El último, pues el último es el duende. Planifica 2, ataca 1. Orden de activación 3. Después de que el duende ataque y te inflija daño, sufras daño. Sufres 2 de daño indirecto. Vale. Ataca, defiendo con Spider Guild. Pega de 1, 2 e inflige una de daño indirecto a cada jugador. Pues me hace... En modo experto, una de daño indirecto adicional al jugador inicial. Pues me hace 2 de daño indirecto. Con el ataque que ha derrotado de Spider Guild. Pero aquí mejor. No me ha hecho daño. Carta de encuentros. Mover ficha. Estamos esperando la planifica 2 y una 3. Vale. Nos toca. Vamos con la sutileza a poner unos guanteletes a la Capitana Marvel. Otra vez. Hemos jugado carta azul. Con la concentración eficaz y la otra sutileza vamos a jugar las Feromonas. Aturdimos y confundimos al duende. Con el Heli Transporte voy a jugar a aprovechar la ventaja. Le pego de 2. Acción de héroe. Inflige 2 de daño a un enemigo. Si ese enemigo está aturdido o confundido, robo una carta. Carta roja. Con un aprovechar la ventaja voy a jugar otro. La otra es 2 de daño. Robo otra carta. El centro de entrenamiento. Con el centro de entrenamiento juego la arma secundaria en la Capitana Marvel. Que le da más 1 de ataque y a distancia. Así que ya tiene más 3 de ataque. Yo voy a intervenir de 3. Y me cambio. A ver lo que viene. Mi obligación. Bueno. Hago otro apartamento. 1, 2, 3, 4 y 5. Me quedo los guanteletes. Nueva mano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Se quita el confundido. Carta de encuentros. La obligación. Puedes adoptar la identidad de tu alter ego. Elige una opción. Agota a Jessica Adrio. Y retira al juego. Lealtadudosa. O coloca 3 de amenaza sobre el plan principal. Pues me agoto y la retiro. Agoto el apartamento. Pues el golpe diestro. Es la única carta que me puedo quedar. Me cambio. Y con la concentración eficaz. Juego el planeo controlado. Me preparo. Con las dos sutilezas. Juego la inmunidad a las toxinas. Me curo 3. Y me pongo duro. Jugado carta verde. Con el helitransporte. Le pongo el guantelete a el vigía. Carta azul. Está la jugué ya. Con dos recursos. Juego el rayo venenoso. Es que lo derroto. Pues nada. Intervengo de 3. Aquí. Y me quedo estas 4. Pues 5. Armas secundarias. No me salen los primeros auxilios. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. El duende se quita el aturdido. Carta de encuentros. Bajo fuego intenso. Leada. Muestra la primera carta del mazo de encuentros. Señuelo en tamaño real. Con duro. Y cómplices en crueldad. El villano que tenga la puntuación más alta en el orden de activación. Te ataca con más X. Vale. Bueno. Ataca él solo. Ataca de una. Y 3, 4. Me quita el duro. Vale. Pierdo esto. No. Esto. Con el helitransporte le pongo el arma secundaria al vigía. Así que tiene más 3 de ataque. Pero no los puedo activar. Ataco. Le quito el duro a este. Con las dos sutilezas. Juego el rayo venenoso. Lo derroto. He jugado una carta roja. Con la concentración eficaz y el golpe diestro. Juego la inmunidad de las toxinas. Solo me puedo curar una. Y me pongo duro. Y he jugado carta verde. Nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ataca al duende. No defiendo. Pega de una. Y 3, 4. Me quita el duro. Carta de encuentros. Mover ficha. Planifica dos. Y nada más. Nos toca. Esto lo perdemos. Con el helitransporte juego los primeros auxilios. Curo la capitana Marvel. Con las feromonas juego los primeros auxilios. Curo a el vigía. Con la capitana Marvel. Pego de 5. Derroto al duende. 7 de aquí. Antes yo creo que quité 4 y tenía que quitar 7. Ah no, porque no se pudieron. Vale. Daño derivado. Robo una carta. La fuerza. Con la concentración eficaz. Juego el planeo controlado. Con la aeromoto. Preparo a la capitana Marvel. Intervengo de 4. Y derrotamos la luz al final del túnel. Cuando se quite la última ficha de amenaza de este plan. Resuelve la capacidad emboscada del plan principal. Así que tiramos el dado de 6. Y entra el primero. Pues entra otra vez el duende. Ponemos 2 de amenaza. Aquí. Le damos la vuelta. Y 5 de amenaza. 10 de complicación. Los jugadores no pueden ganar a menos que logren escapar. Tiene icono de riesgo. Y cuando se quite la última ficha de amenaza de este plan. Los jugadores logran escapar y ganan la partida. Pues esto tiene 15. Más las 2 de la emboscada. Robo una carta por la activación de la capitana Marvel. ¿Qué opináis de esto? Con el vigía. Voy a intervenir de 4. Dos veces. Así que quito 8. A ver si me centro. Que no sé ni lo que voy a hacer. A ver. Si quito 4. Esto se queda así. Y quito otras 4. Vale. Doble daño derivado. Doble no. Sino que se ha activado dos veces. Perdón. Y con los guanteletes. Que me había olvidado de los guanteletes. La capitana Marvel le hacía una de daño al intervenir aquí de 4. Porque entraba este y luego saltaba la respuesta. Y el vigía hace otras dos de daño. Yo voy a intervenir de uno aquí. Si cierra eso me da un poco igual. Voy a quitarme... Es que me voy a quitar las 3. Quiero cosas. Quiero cosas. Y tengo aquí muchos recursos. O sea... Tremendo. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ataca al duende. Defiendo. Ay, esto. Perdona, perdona, perdona. Que hemos ciclado aquí. Aceleración. Y a la capitana Marvel le falta un daño derivado. Me parece a mí, ¿eh? Vale. Entonces ahí había aceleración. Así que puse una más. Y ahora... No voy a defender. Porque me va a hacer daño lo más seguro. Pega de una. Y 2, 3. Y 2 de daño indirecto. Carta de encuentros. Icono de riesgo. Por orden. Coloca una de amenaza sobre el plan principal por cada enemigo que haya en juego. Y además esto da oleada. Bueno, pues cierra el plan principal. Y entra a la zurra siniestra. Cuando se muestre esta carta, elige al azar un villano que esté apartado y ponlo en juego colocándole encima al contador de villano activo. Incluso aunque otro villano tenga el contador en ese momento. Si no se pone en juego ningún villano de este modo o si es una partida en modo experto, dale al jugador a iniciar una carta de encuentro boca abajo. Pues carta de encuentro boca abajo. Sacamos un villano. Y entra el 6 que sería el primero. Así que entra el buitre. Le ponemos la ficha. Le damos la vuelta. 7 de umbral. 3 de amenaza. Avanza de uno en uno. Tiene la emboscada y la misma interrupción obligada. Todo igual que antes. Y esto entra con 3. Y oleada. Se nos va a complicar el turno de una forma más tonta. Líder del grupo. Crisis. Y la vinculamos al duende, que es el que tiene la puntuación más baja. Voy aquí para que se vea la crisis. Sorpresa. Resuelve la capacidad emboscada del plan principal. Pues quedan 4. Tiramos el dado de 8. Y entra el cuarto. El último. El Doctor Octopus. Planifica 2. Ataca 2. Orden de activación 1. Y cuando nos haga daño. Una de amenaza sobre cada plan. Le ponemos el contador. Ponemos 2 de amenaza aquí. Y en modo experto gana oleada. Todos a una. El villano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te atacan. Ataca al Doctor Octopus. No voy a defender. Pega de 2. Y nada más. Nos ha hecho daño. Así que una de amenaza en cada plan. Y queda una. Presencia provocadora. Se vincula al que tenga más vida restante. Pues ese es Doctor Octopus. No puede quitarse amenaza de la luz al final del túnel. Vale. Bueno, pues ha estado bien el turnito del villano, ¿no? Nos toca. Con la concentración eficaz y la sutileza vamos a jugar las Feromonas. Aturdimos y confundimos a Octopus. Jugamos a azul. Con la sutileza jugamos a aprovechar la ventaja. Le hacemos 2 de daño a Doctor Octopus. Robamos una carta porque está aturdido o confundido. Y hemos jugado ficha roja. Pegamos de 3. 4, 5, 6 y 7. Derrotamos al Doctor Octopus. Pero esto todavía está en juego, así que no podemos quitar amenaza de ahí. Con el helitransporte jugamos los primeros auxilios en la Capitana Marvel. Intervenimos de 4. Daño derivado, robamos una carta y un daño al Duende. Con un recurso, jugamos los primeros auxilios en el Vigía. Y ya hemos ganado, ¿no? Con la Aeromoto preparamos a la Capitana Marvel. Pegamos de 5. Derrotamos al Duende. Quitamos 4 de aquí. Robamos una carta. Primeros auxilios. Esta está en 5. Intervenimos de 4. Agotamos la Aeromoto. Preparamos al Vigía. Intervenimos. Y los 6 siniestros, con el buitre por aquí volando, pero con los planes vacíos. Con la Capitana Marvel y el Vigía dándolo todo. Y Spider-Woman cubriéndoles a ambos. Han caído derrotados. Bueno, pues un mazo peculiar, porque no va tanto a los propios aspectos de Spider-Woman. Con la Capitana Marvel y el Vigía, dos aliados potentes. El Vigía, pues tiene la penalización de la carta de encuentros, que solo la recibimos una vez. Porque solo jugamos una vez al Vigía, o solo entra en juego una vez. Los potenciamos de forma general con el centro de entrenamiento, que no lo hemos podido utilizar. Con Poderosos Vengadores y el entrenamiento en equipo para darles más vida. Chetamos a los dos con el arma secundaria. En este escenario no hay represalias, creo recordar. Pero nunca viene mal y además les da más ataque. El guantelete de energía va ayudando con esos dañitos. La inspiración los sigue mejorando. El traje reforzado más vida. Y la Aeromoto los prepara. Y como tenemos que equilibrar las cartas de aspecto, pues nos vemos obligados a incluir aprovechar la ventaja, que con Spider-Woman no viene mal, y el golpe diestro, que en realidad es más tres de ataque, ya que al jugar la carta de agresividad nos da ya la bonificación. Aprovechar la ventaja junto con las Feromonas nos sale gratis al final. Y este par de aliados que nos ayude a defender. Y luego la Sala de Guerra, que cuando haya otra carta mejor de agresividad la incluiremos. Los primeros auxilios, carta esencial para ir curándolos. Y luego pues el Heli Transporte, que nos ayuda a pagar. Y los planes secundarios, que nos ayuda a traer a cualquiera de los dos aliados. Así evitamos pagar uno de ellos. Y conseguir el apoyo que hemos metido la pata, porque nos teníamos que haber traído el Heli Transporte. Ya que Poderosos Vengadores y el Centro de Entrenamiento, al ser cartas de aspecto, nos ayuda a la sutileza a pagarlos. Y el Heli Transporte no hay nada que nos ayude. Mala suerte el turno aquel que nos hemos juntado con los tres recursos dobles. Tenía dos recursos dobles. Digo, robo una carta, a ver, por lo menos la juego. Y era el tercer recurso doble. Y todo esto ha servido para que el desafío haya sido conseguido. Y os invito a que comentéis qué os parece este mazo de Spider-Woman con estas dos bestias pardas, haciendo de todo, y Spider-Woman más dedicándose incluso a defender. Qué os parece el escenario de los seis siniestros, que no tenía nada adicional, o sea, que era con su configuración estándar. Os invito también a que hagáis nuevos desafíos, ya sea en solitario, en multijugador. De momento, os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. A más ver. ¡Gracias!